Lo siento mi amor Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que exista otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento Lo siento mi amor Lo siento 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 Lo Что Lo siento Lo siento Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Ya no cansé de fingir, por eso te lo vengo a decir Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Tengo otro amor callado y vibrante y al mundo quiero gritarlo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Y con esta de ti me despido, pues fingirte en un querido Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo